Mi vida se fue contigo Te la llevaste Dolor y triste pena Tú me causaste No me has querido Y sin embargo eternamente Mi vida entera Para adorarte no bastaría No me has querido Y sin embargo eternamente Mi vida entera Para adorarte no bastaría Dulce veneno Cuántas cosas Vas dejando Todas ellas Olvidando En un rincón De este mundo Solitario Llorando estoy Llorando mi alma Por ti llorando En un rincón De este mundo Solitario Llorando estoy Llorando mi alma Por ti llorando Como no llorar Si he perdido Mi alegría Como ser feliz Y si te extraño Todavía Dime dónde estás Es que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que yo muera Dime dónde estás Es que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que yo muera Como no llorar Si he perdido Mi alegría Como ser feliz Si te extraño Todavía Dime dónde estás Es que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que yo muera Dime dónde estás Es que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que yo muera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!